¿Qué pasa con ese túnel? Nos la van a liar, ¿verdad? Por ese túnel Sí, claro, ¿no? ¿Qué pasa con ese túnel? ¿Qué pasa con eso, tío? Sí, claro, ¿no? Este está aquí de clavo, loco Venga, dale ahí, coño, con más fuerza Quedamos muy lentos Venga, tío, hasta luego Gracias Bueno, mira cómo apunta ese Sí, seguro que no va a pasar más nada ¡Mira! ¿Cómo se ha dado algo de eso, locos? Bueno, ya hemos sacado la pipa Ya verás cómo viene algo por aquí Sí, no hay tiempo Esto está todo muriendo, chaval ¡Mira una rata! Bueno Sí, bueno, me da a mí que no Me da a mí que vas a llevar a tú Vale Mira, mira, una sombra, esa ¡Mira! ¡Eh! ¡Fantama! ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes como yo? ¿Lol? ¿Qué pasa? ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios está hablando Boris? ¿Qué le pasa a ese? Boris Boris ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando, loco? ¿Ah? ¿Están muriendo locos? ¡Ay, cabeza! ¡Artyón! ¡Bueno! ¡Qué! ¡Salud! ¡Salud! ¡Correr! ¡Darle al bicho ese! ¡Que vais a morir, cabrones! ¡Bueno, bueno! ¡Nos la lían, parda! ¡Nos la lían! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay, ma! Bueno, una pipa ¿Eso qué es? ¡Artyón! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah, mira! ¡Si es el Hunter! ¡Por aquí! ¿Por dónde? Si queremos sobrevivir Hay que acabar con esta amenaza Hay que eliminarla Como esto lo que cueste ¡Lol, lol! ¡No me dispara! ¿Qué es eso? ¡Loco! ¡Míralo! ¡Un alien! ¡Uf! Bueno, no sé si eso ¡Hostia se va a llevar! ¡Qué hostia se va a llevar! ¡Ay, no! ¡Para, paredo! ¡Si no me ha tocado! ¡Ay! ¡Ah, cabrón! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! ¡Siendo que no me toques! ¡Con esa manita! ¡Para yo irte que tienes! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ver! ¡Toma! ¡En toda la boca! ¡Hala! ¡Vos retrasado! ¡Eso tiene que ser los oscuros, eh! Yo creo ¡Sí, sí! Yo creo que sí ¡Uy! ¡Ay! ¡Cómo respira! ¡Cómo respira el pavo! ¿Qué pasa aquí? ¿Están todos muertos o qué? ¡Tú, venga, levanta! ¡Vamos! ¿Qué demonios está pasando? ¡No sé! ¡Mierda! ¡Despertad, muchachos! ¡Despertad, por el amor de Dios! ¡Boris! ¡Boris, despierta, Boris! ¡Boris, cabrón! ¡Boris! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Hostia, mira cómo vienen por ahí! ¡Como perra, eh! ¡Venga, venga! ¡Mira cómo viene ese! ¡Hostia, que me come! ¡Muere! ¡Toma, toma! ¡Toma, entró la puta cabeza! Pues sí, dámela ¡Venga! ¡Venida por mí! ¡Ah! ¡Estaba sin cargar, cabrón! ¡Pero dámela a cargar! ¡Puto gilipollas! ¡Me da una copeta sin cargar! ¡O sea, es normal! ¡Mira ese, mira ese! ¡Lul, le falló, le falló! ¡Pero, tío, si le estoy dando! ¡Oh! ¡Me come! ¡Pero, tío, qué le pasa a ese pavo! ¡Lul, se han llevado a ese! ¡Lul, se lo han llevado! ¡Ayuda! ¡Ayuda a esos, tío, yo! ¡Vamos, cabrones! ¡Otro! ¡Me cago en su puta madre! ¡Muere, cabrón! ¡Mira, mira cómo salta! ¡Mira cómo salta! ¡Ven aquí! ¡Pero si no te lo quita del medio no le puedo disparar en la boca, tío! ¿Le dispara a ti en la cara o qué? ¡Mira ese, que tirole ya! ¡Lul! ¡Que le he pegado yo creo que al de atrás! ¡Madre mía! ¡Otro! ¡Ay! ¡Joder! ¡Es que corren como su puta madre! ¡Oh, hostia! ¡Que me atira! ¡Que me atira! ¡Lul, me atirao! ¡Me van a comer! ¡Me comen, chaval! ¡Hostia! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Lul! ¡Mira cómo pasan! ¡Cómo perra! ¡Hacéntelo! ¡Lul! ¡A ver, salgamos! ¡Pero nos ha gastado la vida, desgraciado! ¡Corramos! ¡Sube! ¡Ya se me han follado! ¡A to! ¡Es una oportunidad! ¡Lol! ¡Estas carpetas caillaman! ¡Los han dejado estamposcado! ¡Que calor! ¡Lol, que Dios ha llevado eso! ¡O sea! ¡Ellos me han dado un tiro! ¡Yo tengo que pegarle dos con la carpeta! ¡Y no mueren! ¡O qué? ¡Madre mía! ¡Qué falso! ¡Capítulo 2! Bueno, pues parece que ya La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje Pero la caravana se quedaría allí Por lo tanto, antes de separarnos Bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido El vodka no ahogó el miedo Que me daba continuar solo hasta Polis Pero estaba a punto de encontrarme Con un inesperado y peculiar compañero Vale Pues ya ha acabado el segundo capítulo Espero que os haya gustado Y ya sabéis, si os gusta Pues comentáis, dadle a like y suscribíos Y si os gusta, pues bien Y si no, pues también le das al like Porque tampoco cuesta tanto, ¿sabes? Le das al like y no pasa ni media Venga chavales, espero que os haya gustado Un saludo y me despido